Liberdade, si esto conforme con algo, menos que esté errado, mas que conforme. Y si de una verdad como de un axioma, un axioma que diga que si con cantidades iguais es para las mismas operaciones, los resultados son iguais, que es un axioma fundamental del cálculo, no. Yo creo que con las mismas grandezas puedo hacer las mismas operaciones, los resultados no serían iguales. A puede ser igual a C, B puede ser igual a C, A y B pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque creo, mismo que esté errado, mas a liberdade de disentir, Gracias.